¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días Jesús, buenos días Hugo, buenos días al público que generosamente nos sigue. A nombre del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, les damos una cordial bienvenida a esta nueva sesión de nuestro seminario internacional virtual, políticas públicas para la transformación social global en la era pospandémica, que este viernes por cierto cierra con broche de oro y de manera maratónica, ya que después de este diálogo magistral con Jesús y con Hugo, seguiremos con la mesa de análisis el reto democrático de las redes sociodigitales, donde participarán destacados especialistas y periodistas, luego tendremos un mensaje especial del presidente de Bolivia, Luis Arce, para el pueblo de México, acompañado con el canciller Marcelo Ebrard, y a las 4.30 de la tarde, es decir, después de la comida, una conferencia magistral, rutas para la superación del neoliberalismo en el mundo post-COVID, que será impartida por Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Para el diálogo magistral de hoy, que fue llamado desinformación y libertad de expresión en el México contemporáneo, contamos con la participación de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república, y de Hugo Rodríguez Nicolás, director de política pública de Twitter en América Latina de habla hispana. Bienvenidos Jesús y bienvenidos Hugo. Jesús Ramírez Cuevas es egresado de la UNAM, donde estudió ciencias políticas, fue reportero del periódico La Jornada y colaborador de las agencias AP y Reuters. En 2011 coordinó el libro Nuevo Proyecto de Nación y al año siguiente escribió Presidencia Comprada. Jesús es coautor y autor de varios libros, entre ellos La rebelión global, El otro jugador, La marcha del color de la tierra, y Losario Zapatista. Jesús ha realizado documentales como de la autocrítica a la utopía, resistencia al neoliberalismo en el mundo, la guerra contra los pueblos zapatistas, luz para todo y contra el silencio de las voces. Por su parte, Hugo Rodríguez es licenciado en ciencias políticas por el tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en políticas públicas por parte de la Universidad de Columbia, Nueva York, y de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, en la capital inglesa. Especialista en relaciones públicas e internacionales, a Hugo le interesan la innovación tecnológica, la educación, la migración y los emprendimientos sociales. Antes de unirse a Twitter, fue director de Políticas Públicas de Uber para México, Centroamérica y el Caribe. También fue director de la Fundación Escalera y ha colaborado en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, también en el Instituto Nacional de Migración, el Senado de la República y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Bien. En México circula mucha información falsa. Nuestro país está en los primeros lugares en exposición a fake news. Se trata del mundo de la automatización de cuentas, las granjas de bots, los algoritmos, pero también se trata del mundo de la democratización y la pluralidad de la información. Es decir, todo este asunto es un asunto esencial para la democracia, para la libertad de expresión, para el derecho a la información, para la disputa por el poder y la lucha por la transformación de, o las luchas por la transformación de la sociedad. Pues le damos paso a la primera intervención por 20 minutos a Jesús Ramírez Cuevas. Adelante Jesús, por favor. Tu silenciador. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa. Un agradecimiento a los organizadores por la invitación. Y bueno, pues dentro de esta serie de mesas, pues nos toca hablar de la desinformación y de la libertad de expresión en el México contemporáneo. Podemos decir que, en primer lugar, la información se ha convertido en, es decir, la información pensada como un producto, como un flujo y al mismo tiempo como materia prima para las conversaciones, para el conocimiento de las cosas y para generar una opinión. Y por lo tanto también que rige comportamientos sociales e individuales. Hoy la información es el centro de la actividad humana y de la economía, de la política y de la cultura. Sin información, pues no hay democracia. Y sin libertad de expresión, pues obviamente no existe una democracia de ningún tipo, mientras haya censura y control de la información y ataques a la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, son tanto la información como la libertad de expresión como la libertad de expresión, pues elementos esenciales de la democracia contemporánea. En ese sentido, podríamos decir que México está experimentando una transformación, un cambio, a partir de una oleada democrática promovida por la sociedad. Y esto es muy importante destacarlo, digamos, la liberación de, venimos de una sociedad autoritaria, donde un régimen político corrupto dominaba la escena política y también controlaba la información y también la vida, digamos, en las partes más esenciales, estaban controladas por un régimen autoritario. Ese régimen autoritario transitó a una forma vinculada con una transición que no llevó al fin de este régimen, sino a una modificación y a un equilibrio, pero entre los factores económicos y políticos. Es decir, un acuerdo de las élites económicas con las élites políticas. Mantener un sistema político autoritario, pero al mismo tiempo, pues ofrecer en ese sistema, pues los negocios adecuados para el mercado asociados con el poder político. De tal manera que hemos vivido un constante proceso de liberación de información y de libertades que ha experimentado México en las últimas décadas y que han desembocado hoy en la constitución de un gobierno que pues obtuvo, tuvo el mandato o tiene el mandato de condensar y de cumplir los anhelos, los sueños y las causas de una sociedad que han venido empujando a la transformación democrática de México. Entonces, en primer lugar, diríamos que la primera tesis es que para el momento que está viviendo México ocurrió un cambio de mentalidad de la sociedad. Se liberó de los atavismos y de las ideas que controlaban, sobre todo, las prácticas que subyugaban a la sociedad. Entonces, esta liberación que ha experimentado México y por eso es muy importante destacarlo porque es la primera vez que un credo o la idea de que la democracia puede servirle a la sociedad. Es un sistema y al mismo tiempo un método adecuado y eficaz para la transformación, para el cambio, para lograr el anhelo de muchas personas. Es algo muy relevante en un país que ha tenido una tradición autoritaria o que ha tenido también una tradición libertaria y de resistencia al mismo tiempo, pero que esta, para poder expresarse y liberarse, ha tenido que recurrir a la violencia, la confrontación. Por eso es muy relevante destacar el hecho de que México está viviendo un momento democrático importante, producto de un deseo y de un empuje social y ciudadano que han llevado a este momento. Al mismo tiempo, pues evidentemente para lograr este cambio de mentalidades que surgieron nuevas herramientas, nuevas herramientas de información, nuevos actores, nuevas formas de comunicarse que se empataron pues con el surgimiento y la entronización de las nuevas tecnologías, particularmente a partir de el establecimiento de los teléfonos inteligentes que cambiaron la dinámica informativa de las personas, de las sociedades y del debate. Entonces también, digamos, previo al 2009 que irrumpe, digamos, con más fuerza las redes sociales a través de las nuevas tecnologías, veníamos con un predominio en la esfera mediática de grandes corporaciones de televisión y de radio y también grandes medios impresos que eran los que dominaban la escena mediática y de la opinión pública. Hoy en día, con la irrupción de las redes sociales y de nuevos actores ciudadanos, las nuevas generaciones, pues estamos viviendo una, digamos, una vitalidad en México muy fuerte en relación a los actores que generan, debaten, generan información, debaten y, digamos, dan vida a este proceso de discusión social que, bueno, estamos en un proceso también de aprendizaje porque, pues a veces en las redes sociales no predomina el diálogo y el entendimiento y la expresión de razón, de razonamientos o de información contrastada, sino a veces hemos ido o se atrapan los debates en campañas de odio, en el uso de ejércitos, de bots, de robots que quieren modificar o transformar o llevar la conversación hacia algún tipo de interés o de algún tipo de tema que, pues, distorsionen la propia conversación, en el propio debate y que, bueno, pues estamos en los procesos de aprendizaje de también cómo contrarrestar estas oleadas de desinformación que son operadas por intereses económicos o políticos que se ven afectados por por los cuestionamientos, por la información, por la deliberación pública. Pero también existe, digamos, el elemento de que la información como forma parte de la economía también tiene el incentivo perverso de que una información de suyo, si tiene impacto, se viraliza, circula, pues genera un tipo de ganancia y entonces al efecto normal de que una, de que la información también era tratada como mercancía en el ecosistema previo donde los grandes medios informativos lo utilizaban también como una forma de obtener una ganancia. Hoy vemos que esta, que también no solo la información pura y dura, sino también la desinformación juega un papel al viralizar distorsiones informativas, versiones que no están sustentadas o de plano campañas de desprestigio, pues también tienen el mismo efecto porque es el consumo a través de los sistemas electrónicos, los dispositivos electrónicos, cómo se monetizan esta información o esta desinformación, de tal manera que el incentivo de informar o desinformar no es la veracidad, no es la ética, no es el resultado de estar o de generar una conversación o de resolver o de ayudar a ciertas causas sociales o ciertas causas históricas, sino el mero hecho de participar en el ecosistema mediático sin importar de qué manera, es un incentivo perverso que afecta, pues, la vida democrática y la deliberación. Si a eso le agregamos que existen sistemas tecnológicos y dispositivos que utilizan las plataformas privadas como Facebook, como Twitter, como las otras plataformas donde se desarrollan estos encuentros y conversaciones, estos intercambios y flujos de información, pues también digamos que, pues, al menos hay un cuestionamiento o una duda razonable sobre el hecho de cómo funcionan o cómo fluye la información a través de estas redes sociales, si es libre o estos dispositivos, estos algoritmos, estos robots, estas formas de leer la información y que tienen consecuencias en cuanto a la calidad y la libertad. Ese todavía es un tema pendiente. Hay documentales hoy que son públicos y han generado importantes debates que cuestionan la libertad plena por este tipo de situaciones. Unas inducidas desde fuera de las plataformas, a través de comportamientos organizados, financiados, en algunos casos por corporativos empresariales, en otros por actores políticos o hasta de otro tipo que pretenden orientar, influir o manipular a la opinión pública, pero otros a partir de las mismas formas en cómo se procesa o circula la información. Entonces, pues, finalmente es parte de la democracia actual, pues, hacer públicos tanto que las plataformas como los medios de comunicación, como los actores mismos que generan la información, pues, sea público lo que son, lo que representan y que nos financia para que también la sociedad, los ciudadanos, pues, tengan elementos para poder tomar, pues, entender quiénes son y por qué se dicen las cosas, ¿no? Entonces, eso es parte de la, creo que de algo muy importante que la sociedad tiene que tener en cuenta. En medio de la pandemia que ahora vivimos, surgió un concepto de la Organización Mundial de la Salud que viene a expresar algo que ya vivíamos previo a la pandemia, que es esta desinformación como un sistema para, digamos, pues, distorsionar el debate democrático, el entendimiento de los problemas. Esta infodemia, como le denomina la Organización Mundial de la Salud, que la enfocó en relación a la pandemia, en relación al coronavirus, a la enfermedad del COVID-19, de todas las, digamos, informaciones que han circulado en el mundo sobre cómo afecta la enfermedad, cómo se transmite, cómo se puede combatir, cómo se puede contrarrestar, digamos, el efecto tan perjudicial a la salud como a las economías y a la vida de las sociedades, todo eso también está atravesado por estrategias y campañas de desinformación y manipulación que tienen el concepto de infodemia, que este ya se ha instalado y que bien puede describir cualquier proceso de distorsión, manipulación o de desinformación que se da en la conversación en la vida informativa, que como digo, pues, es el centro hoy de las sociedades contemporáneas en la vida cultural, ya incluso lo que es el consumo de productos culturales ha cambiado, el cine, la industria musical, la pintura, las artes gráficas, todo ha tenido una transformación por la existencia, el establecimiento de estas formas con las nuevas tecnologías y que, pues, están afectando cómo se consume. Entonces, también hay que, pues, propiciar que todas estas nuevas tecnologías que acercan la información, que acercan los productos culturales, también, digamos, tengan esta parte de, pues, sean considerados parte del ecosistema democrático de la sociedad. El libre acceso a los productos culturales, el libre intercambio y la libre expresión en las sociedades contemporáneas, pues, necesariamente pasan por el libre acceso y la libre circulación de ideas y, por lo tanto, la neutralidad de la red en materia de las nuevas tecnologías. Pero también en los medios tradicionales están obligados por sobrevivencia y también por reflejo de las audiencias, de los consumidores, de los ciudadanos y del público, pues, a transformar su dinámica informativa hacia las necesidades y, pues, de la sociedad, de los ciudadanos. Entonces, estamos ante, si lo vemos, para sacar una segunda conclusión, si vemos este ecosistema mediático de las nuevas tecnologías, en el Internet, en las redes, y al mismo tiempo, la transformación del consumo de información en los medios tradicionales, pues, estamos ante una nueva, una paradoja donde la sociedad recuperó, digamos, su papel de actor central como consumidor, pero al mismo tiempo como actor. Ahora, a través de las nuevas tecnologías, la posibilidad que tiene un ciudadano de poder convertirse en emisor de información en un nodo informativo en estas redes, pues, esto es algo, un fenómeno nuevo que, pues, lleva al cambio, digamos, de la competencia entre la pantalla grande, la pantalla mediana que es la televisión y la pantallita chiquita de la que es el celular, ¿no? Entonces, ahora hay una interacción de todo eso que lleva a un cambio y que, pues, tenemos que analizarlo para poder salvaguardar las libertades, preservar el libre acceso, pero también, como yo decía, la neutralidad de la red, la capacidad de impedir la censura por razones económicas o razones políticas y propiciar también la incorporación de los sectores que han estado excluidos tradicionalmente de esto de la información, como son los indígenas y algunas minorías, ¿no? Entonces, este, creo que es importante este hecho. Entonces, estamos viviendo un momento de una irrupción, en el caso de México, de una irrupción democrática a través del voto que en el 2018 decidió un cambio político, un cambio de gobierno, porque evidentemente dentro de esta deliberación pública sobre la vida democrática, se detectó que el poder político había sido cooptado, captado y subordinado por los intereses económicos de las grandes corporaciones que habían sometido las decisiones del gobierno del régimen anterior a los intereses de una minoría, de una minoría política que estaba en el poder y de una minoría económica que tenía el control de la economía. Entonces, el poder, las decisiones, las políticas públicas, el presupuesto público, todo lo que hacía el gobierno estaba tamizado o, digamos, estructurado a partir de las necesidades económicas de las empresas. Y entonces, todos los gastos, toda la planeación, todos los acuerdos que se tomaron, las reformas estructurales, como les llamaron ese pacto contra México que llevaron a cabo el PRI, PAN, el PRD y otros partidos, pues tuvieron como propósito trasladar los bienes públicos a las empresas privadas, de trasladar los intereses públicos y someterlos a los intereses corporativos y de subordinar al poder político a que con las contrataciones, que la educación pública, que la salud, que todos los derechos que refleja el Estado actual contemporáneo mexicano, que ha sido resultado de un proceso histórico y de, en el caso de México, de un proceso de lucha y de resistencia que ha llevado a las grandes transformaciones de México. Por eso hoy se habla de la Cuarta Transformación, porque esas, las tres transformaciones que nos antecedieron fueron las formas en que la sociedad mexicana, los mexicanos, se apropiaron del proceso histórico para tener un país para los mexicanos, en favor de los mexicanos. Y ha sido una lucha para recuperar la soberanía nacional, para tener un sistema público de atención a los derechos sociales, de tener un poder político que refleje a los intereses de todos los mexicanos. Esto es un proceso que ahora nos recuerda este mandato democrático que ha ocurrido de manera muy significativa en México y que está transformándolo todo, a partir, y esta Cuarta Transformación está en esa corriente histórica de recuperación de la soberanía, recuperación de la capacidad de la sociedad para influir en su vida cotidiana, pero también en los grandes problemas nacionales y en la solución de esos problemas nacionales, y de tener un poder político que represente a los ciudadanos y no a las corporaciones políticas y económicas. Creo que esto es algo histórico, porque además México está avanzando en este proceso de cambio donde el centro de las políticas públicas, el centro del debate, el centro de la discusión sobre el presupuesto público, de las leyes que se están reformando, es darle más poder a la sociedad, es decir, más democracia. Y para eso se requiere más información, más deliberación. Por eso el centro hoy del cambio en México es la información y la libertad de expresión. Y creo que el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un gobierno absolutamente democrático, un gobierno absolutamente respetuoso de las libertades, y creo que como nunca gozamos de una libertad de expresión, porque no hay, el poder político no está persiguiendo ni a opinadores, ni a periodistas, ni a medios. Sí se redujeron el presupuesto público de publicidad hacia los medios tradicionales, porque era una distorsión impropia de un desvío de recursos a través del cual los gobiernos en turno compraban, digamos, prestigio, compraban la agenda informativa de los medios a través de la publicidad. Eso se acabó. No hay más ese uso manipulado del presupuesto para comprar lealtades. Por eso hoy opinadores, programas de televisión y de radio, medios de comunicación, pues son abiertamente críticos con el presidente de la República, abiertamente críticos con el gobierno, porque están conscientes de que no va a haber consecuencias. No los van a despedir, no los van a encarcelar, nadie los va a censurar. Eso nunca lo habíamos vivido en México. Y digo nunca porque soy periodista y conozco los procesos de persecución, e incluso de las agendas impuestas desde la Secretaría de Gobernación para impedir que se hablara de temas como la violencia, como la violencia a las mujeres, como el tema de las causas indígenas, temas de comunidades sociales, etcétera, o hablar de temas de corrupción que estaban vedados en la opinión pública. Hoy no, hoy se habla de todo, hoy se delibera de todo. Quizá habría que aprender a privilegiar como ciudadanos la información sobre la descalificación, sobre los calificativos, sobre las campañas de odio, en fin. Y más bien privilegiar la opinión razonada, la opinión informada y la opinión contrastada. Es importante que... Perdón Jesús, si puedes ir cerrando, por favor. Ya llegaron los 20 minutos, pero puedes cerrar. Muy bien, está bien. Pues yo solo cerraría diciendo que en el caso de la libertad de expresión, pues tenemos un pendiente, que es la persecución y el asesinato de periodistas, pero no por el gobierno, no por el Estado mexicano, sino por poderes fácticos como el crimen organizado, porque la violencia estamos en... Sí están asesinando periodistas en México. Hoy y hoy, ayer se daba el dato de que México es el país este año donde más violencia se ejerció contra los periodistas, pero no es una violencia del gobierno ni del Estado, es un gobierno del crimen organizado y de los poderes fácticos de las regiones que tenemos que salir al paso a autoridades y sociedad para impedir que la violencia se instale en este proceso y distorsione nuestro proceso de cambio democrático. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí, bien Jesús. Tendrás una segunda participación de 10 minutos y luego también va a haber otros breves minutos para responder respuestas, perdón, preguntas del público. Gracias Jesús por esta participación donde planteaste de manera sintética y a la vez profunda estos claroscuros del mundo de la información en el México de hoy, en el México que transita por una nueva etapa democrática y también por resaltar la importancia de la libertad de expresión en el gobierno actual y marcar diferencias entre el hoy y el ayer. Ahora tiene la palabra Hugo Rodríguez, hasta por 20 minutos. Hugo, por favor, adelante. Muchas gracias y me sumo a los agradecimientos que ya externó Jesús a la UNAM por este evento y por la invitación. Sobre todo celebramos, celebro en particular, que la invitación se haya hecho con un énfasis muy particular de cómo proteger la libertad de expresión de estos espacios digitales. Es por eso que hoy quisiera hablarles de herramientas, reglas y políticas que tenemos en Twitter para cuidar esta libertad de expresión, pero también de tener comportamiento abusivo que de otra forma mina este espacio público que es la conversación en Twitter. Twitter, la misión de Twitter es servir a la conversación pública y esto, en ese sentido, la libertad de expresión es esencial. Pero tenemos que entender que si no tratamos con comportamientos abusivos, hay ciertas voces que pueden ser silenciadas y lo único que va a ocurrir en ese caso es que abandonen la plataforma, minando así la pluralidad de voces que son necesarias para todo debate democrático. Es por esto que Twitter tiene reglas y aquí empezamos a hablar también de temas que voy a traer a colación en esta plática que son muchos mitos que hay alrededor de la plataforma y cómo funcionan las plataformas digitales y que minan entonces el entendimiento de lo que es la libertad de expresión y cómo defenderlo. Uno de estos mitos, quizás el más grande, es que el Internet es el viejo oeste y todo lo que se dice en las plataformas vale. Esto es falso. Twitter tiene reglas, reglas que se han diseñado en conjunto con especialistas en materia de libertad de expresión y las mismas que revisamos periódicamente para proteger la expresión de todos. Estas reglas, hoy no me dará el tiempo de hablar de todas ellas, pero se catalogan en tres áreas importantes. Reglas de seguridad, reglas de privacidad y reglas de autenticidad. Y es importante que conozcamos un poco alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, sobre todo de temas álgidos, como puede ser política, como puede ser deporte, como puede ser otros temas que tenemos de interés, la libertad de expresión protege ese debate, protege las opiniones que pueden ser álgidas, incluso pueden ser, en algunos casos, utilizando un lenguaje desafortunado. Donde intervenimos es cuando hay ya violaciones, por ejemplo, en materia de seguridad, cuando hay actos de violencia, es decir, la incitación para hacerle daño físico a alguien, o, por ejemplo, ya temas que incluso son producto de un delito, como sería la explotación sexual de menores, o, por supuesto, el compartir imágenes íntimas sin consentimiento, algo que prohíbe la plataforma. Otro tipo de reglas, por ejemplo, son las reglas de privacidad. Y las reglas de privacidad son muy importantes porque Twitter se ha vuelto un espacio muy útil para hacer investigación periodística, por ejemplo, en materia de corrupción. Entonces, es un espacio que utilizan o en materia de investigación especializada, por ejemplo, de narcotráfico, y es utilizado por periodistas para exhibir este tipo de comportamientos. Ahora, la regla de privacidad interviene cuando, por ejemplo, se comparten números privados o información que podría poner en riesgo la seguridad de una persona. Las últimas, la última categoría es quizás la que hay, donde hay más mitos, que son las reglas de autenticidad. Y es aquí donde hablaremos un poco de estos términos que desafortunadamente se usan como, vemos que se utilizan de manera muy común y sin un conocimiento profundo de lo que son los bots y la manipulación en la plataforma. Aquí, además, antes de entrar más a detalle de esto, subrayar que cuando Twitter analiza este tema, que es el tema de la autenticidad o de las automatizaciones y la manipulación en la plataforma, Twitter no interviene en función de lo que se dice. A diferencia de las reglas que refería antes, privacidad y seguridad, donde lo que se dice es lo que se analiza y en cada caso se interviene, cuando actuamos en materia de automatización o bots, Twitter interviene únicamente viendo señales técnicas. Es decir, no es lo que está diciendo si está a favor o en contra de un político, política o candidato, sino si esto es una interacción humana o está haciendo manipulación de la plataforma, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero antes de entrar en detalle, es importante empezar también a aclarar algunos puntos que desafortunadamente hemos visto que se utilizan, repito, con una falta de conocimiento profundo y basada en estándares internacionales de libertad de expresión. La pregunta que hacíamos al principio y que hemos visto en el chat comúnmente es dónde están los límites, dónde están los límites a esta libertad de expresión y dónde están los derechos. Y un tema que queremos subrayar es que recordemos que la parodia, la sátira y el nombre de pluma o soidónimos son derechos inalienables de todas y todos y como ha señalado el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la protección al discurso anónimo en línea favorece la participación en el debate público. Por eso Twitter defiende y seguirá defendiendo estos derechos. Ahora, no me da tiempo de hablar qué pasa cuando reportan ustedes contenido en la plataforma, pero sí quisiera aprovechar este espacio para aclarar algunos mitos que hemos escuchado comúnmente. Primero, es importante que se entienda que el proceso de revisión de este tema no lo hace una persona, no lo hace únicamente una persona, no hay un editor. y por ende, no sería correcto asumir que una plataforma favorece a un movimiento político o a una organización. No entender esto es simplemente no entender cómo funciona el sistema de moderación de contenido en plataformas digitales en la actualidad. Para estos temas existen reglas y procesos. Para aplicar las reglas existe un proceso colegiado de decisión basado en contenido y contexto, no en preferencia política. Repito, no hay un editor. Por ende, no hay predilección o sesgo hacia una partida, partido político o ideología. Aprovecho también para aclarar que estas decisiones, por supuesto, no las tomo yo y no las toma nadie en la oficina de Twitter México. Se toman a través de un sistema colegiado en el cual hay un equipo especializado enrenado en lenguaje y contexto o en materia de automatización en señales técnicas de las cuales vamos a hablar. Ahora, estamos hablando del debate sobre desinformación o noticias falsas. Y para Twitter esto es un tema importante porque servir a la conversación pública significa empoderar y proteger a las voces que utilizan esta plataforma. Y por ende, damos mucha importancia a ayudar a que estas personas, estas voces, encuentren información creíble y relevante de la forma más rápida posible. Para emprender este desafío, Twitter no actuó en el vacío. Hizo, analizó, por supuesto, estándares internacionales de libertad de expresión, pero también le preguntó a las personas que utilizan Twitter. Y en junio de este año, en una encuesta que hicimos, publicamos los resultados de la misma y nos dieron dos resultados sumamente interesantes. Primero, se nos dijo que Twitter no debería de ser el que determinara la veracidad, es decir, que no hubiera una figura que se dedicara a decir esto es verdadero o falso. Y segundo, que al enfrentar este contenido que puede ser de procedencia dudosa o cuya veracidad es cuestionable, la mejor forma para enfrentarlo es teniendo más contexto al respecto. Por ello, Twitter centra su estrategia en materia de desinformación en proveer el contexto más apropiado posible e interviene, porque sí intervenimos, únicamente en el contenido que puede generar daño. Recientemente y ante la crisis actual que estamos viviendo, pueden ustedes entender el tema de la pandemia. Tenemos un tema muy específico con la pandemia, ¿por qué? Porque desinformación que contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud puede llevar al daño físico. Por eso hicimos una alianza con la Organización Mundial de la Salud y con la PAJO en América Latina, en la cual entrenamos y capacitamos a sus especialistas para dar esta información creíble. Alianza que, por cierto, ha sido reconocida por el propio doctor Tedros, reconociendo los trabajos que ha hecho Twitter en la materia. Nuestro enfoque, entonces, en materia de desinformación, está fundamentado en privilegiar la libertad de expresión. El debate político no puede ser reducido a criterios tan vagos como verdadero o falso. Por eso, tenemos que entender el uso de la sátira, la parodia y el contenido claramente humorístico que está protegido por estándares internacionales de libertad de expresión. Creemos firmemente que la única solución para la desinformación es más información, no menos información. Ahora, quisiera también entrar en detalle en un tema que es, repito, desafortunadamente se utiliza con criterios muy vagos y sin conocimiento profundo de lo que son las automatizaciones maliciosas o los bots. Como mencioné anteriormente, Twitter tiene una regla sobre autenticidad y debe quedar muy claro en estas reglas que Twitter tiene una política de tolerancia cero hacia automatizaciones y cuentas falsas. Repito, esto no se aplica en función de lo que dice la cuenta, sino en señales tecnológicas. Por ello, tenemos procesos que detectan direcciones de IP, frecuencias de tweets, dispositivos electrónicos son los que se utilizan, detrás de lo cual podemos detectar si esa cuenta está manejada por un ser humano o es un algoritmo manejando, manipulando la información. Esta acción, por cierto, no se hace también en un cuarto oscuro. Publicamos, cada seis meses Twitter publica un informe de transparencia. Ante las voces que dicen que este trabajo debe ser cada vez más transparente y publicarse, les repetimos que tenemos un reporte de transparencia el cual es accesible a todo mundo. También, todos los especialistas que estén viendo este debate y que hacen análisis en Twitter podrán reconocer que Twitter es la plataforma más abierta y más transparente para la investigación independiente porque su API es abierto, lo cual no ocurre en otras plataformas y lo cual demuestra el compromiso de Twitter por la investigación independiente que valide este tipo de acciones para así frenar manipulaciones pero sobre todo evitar que se censuren voces reales. Y en este tema de automatización o no, les invito a todos en la audiencia, recientemente publicamos un blog titulado Bot o no, los hechos de la manipulación de la plataforma de Twitter y esto es muy importante porque repito, el uso de estos términos se utiliza como un lugar común por actores importantes y relevantes lo cual puede minar el espacio público que todos usamos para, sí, enriquecer la democracia con crítica porque así se enriquece la democracia no solamente con alabanzas o reconocimientos sino también con crítica. Y este tema empecemos con diferenciaciones claras. Un bot es una cuenta automatizada. Como su nombre lo dice, viene de la palabra robot, es decir, no es un ser humano. Un bot no es una cuenta que opina diferente a mí. Es decir, y tampoco es una cuenta que no tiene un nombre real o que utiliza un número, etcétera. Estos no son señales suficientes para que se determine fácilmente que una cuenta es un bot. El anonimato, recordamos, o más bien el seudónimo, Manuel Anonimato, el seudónimo en línea está protegido por estándares internacionales de libertad de expresión y abona al debate democrático. Por eso vemos con preocupación que las personas a menudo se refieren con bots para describirlo todo, desde la actividad automatizada hasta una cuenta cuya preferencia política está en contra de la suya. Cuando Twitter investiga bots no se centra en lo que dicen, repito, sino en señales técnicas y actuamos cuando tenemos certeza tecnológica de que esto es lo que está ocurriendo y entonces intervenimos para evitar esta manipulación de la plataforma. La crítica política por ende, repetimos, no puede ser un tema de verdadero o falso, no puede ser un tema de automatización o no, sino actuamos únicamente con señales técnicas. Ahora, a otros temas que se han manejado sobre si hay humanos que entran a la plataforma con un objetivo muy específico que puede ser denostar o celebrar a un partido político o ideología, es importante entender dónde están los límites de lo que Twitter puede hacer. Poniendo una analogía muy simple, Twitter es el administrador, imagínense que Twitter es un estadio y Twitter es el administrador de ese estadio. Entonces, Twitter tiene la capacidad de saber que se vendieron 50,000 boletos y que entraron 45,000 personas. 5,000 boletos, por así decirlo, fueron eliminados o decir, no entraron porque se detectó que esos boletos fueron falsos, apócrifos o estaban repetidos. Esto sería el equivalente de la automatización. Los que pudimos detectar que no son, digamos, volvemos al tema tecnológico, no son personas, son algoritmos y por ende no entraron a la conversación pública. Al final hablaré del volumen del tamaño del trabajo que esto implica. Lo que Twitter no puede saber y no debería de poder juzgar ni determinar es por qué esas personas están en el estadio. Es decir, si fueron por voluntad propia o porque alguien usando slang político los acarrió o les pagó para estar ahí. Esto es algo que Twitter no tiene la capacidad de saber porque este es ingreso o es actividad que no pasa por Twitter. Y hablaré más de transparencia porque ese es otro tema que tenemos también, hemos escuchado constantemente en los mitos. Sobre el desafío que esto hacemos, Twitter desafía alrededor de 97 millones de cuentas cada seis meses por estas violaciones que acabo de describir. y concluyendo en este tema de automatización es indispensable, repito, subrayar que etiquetar una opinión como un bot sin evidencia tecnológica no contribuye a mejorar el diálogo en las plataformas digitales y lo más delicado es que nos puede conllevar al gravísimo, gravísimo error de callar voces reales y esto afecta por supuesto el espacio público porque necesitamos más voces no menos voces. Ahora, un tema también que hemos escuchado comúnmente es que de alguna forma Twitter se beneficia de estas automatizaciones al recibir ingreso. Esto es, queremos ser muy claros, es tajantemente falso. Twitter publica constantemente sus ingresos de manera trimestral y aunado a eso toda publicidad en Twitter es etiquetada en tiempo real en la plataforma. Es decir, si algo es publicidad ustedes pueden verlo, dice este contenido es promocionado. Twitter no ofrece, no cobre y por supuesto dado que tenemos una tolerancia cero contra la manipulación de la plataforma no recibe ningún ingreso por estos temas. Repito, estos informes son públicos, la transparencia en la plataforma es en tiempo real y vuelvo a tocar el tema de que el API de Twitter es abierto y por eso hay mucha investigación que puede hacerse en la materia y hace claro que el trabajo en este sentido es constante. repito, si hay personas coordinaciones humanas pagadas, financiadas con fines maliciosos esto no pasa por Twitter ya que no ofrecemos estos servicios. Ya corresponderá a otras instancias hacer la investigación de quiénes son esas empresas, agencias o personas que están haciendo estas actividades porque repito eso no entra a la plataforma. El análisis que les platicaba del estadio. Por último, en materia de desinformación es importante entender como les decíamos que la solución ideal es más información no menos información y por eso Twitter ha emprendido varias acciones para proveer mucho contexto alrededor de las acciones que es alrededor de información dudosa. Otro ejemplo ya platiqué un poco de la pandemia otro ejemplo que pueden ustedes haber apreciado recientemente es lo que hacemos en materia de nuestra política de integridad electoral ante este tema y dadas la importancia que puede derivar a un proceso democrático el mentir o el de dar información falsa sobre el proceso de sufragio y el riesgo que esto conlleva para la seguridad de todas y todos Twitter pudieron haber visto en función de nuestra política de integridad electoral que dimos contexto alrededor de este tipo de intervenciones en el proceso que acaba de pasar en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de verdadero o falso se trataba de dar más contexto y sí gracias a producto reducir la viralidad o la visibilidad de ese tipo de contenido. Pero más allá del producto que hacemos también es importante hablar de alfabetización digital y alfabetización digital es nuestra capacidad de consumir contenido de calidad en línea. Se habla mucho de lo que se produce pero al final de cuentas esta información tiene viralidad o no tiene el conocimiento o no por nuestras capacidades para entenderla y analizar y por eso hicimos una alianza con la organización de Estados Americanos la OEA e hicimos una guía de alfabetización y seguridad digital que todos ustedes pueden acceder pueden ponerlo en cualquier buscador y van a encontrar esta guía y esta guía además de temas de seguridad que son muy importantes y ahí podemos hablar otra vez de las reglas que hablé seguridad, privacidad y autenticidad se le da recomendaciones a los usuarios basadas en recomendaciones por cierto de la UNESCO en qué hacer antes de dar un me gusta un retweet o compartir o citar un tweet antes de hacerlo por ejemplo cuestionarse la fuente quedan 2-3 minutos para que vayas cerrando por favor por supuesto concluyo con la utilización de estos de estos guías y recursos son muy importantes ¿por qué? porque el mejorar la calidad de la información está en todos nosotros mientras sigamos etiquetándonos a Twitter lo mueve la conversación pública y por eso tenemos que abonar a esta conversación y esta conversación no se puede dar mientras nos sigamos etiquetando en porras mientras sigamos haciendo estos son los buenos estos son los malos yo soy pro o en contra de el diálogo jamás empobrece enriquece reconocer aciertos de una persona con la que no comparto ideología política no es claudicar es crecer en conocimiento y respeto mutuo y eso es lo que tenemos que motivar todos en materia de calidad de la información y debate democrático porque no se trata simplemente de intervenir contenido se trata todos de contribuir a elevar la calidad de la información y por eso agradecemos de verdad mucho a la UNAM por este espacio y el diálogo con el vocero y con todos ustedes muchas gracias muchas gracias Hugo por tu exposición por informarnos un tanto de cómo funciona este ente este actor heterogéneo complejo que es Twitter es muy interesante esto de que hay un sistema colegiado la diferencia entre los contenidos y lo técnico cómo operan en fin hay varias preguntas que serán al final le toca el turno a Jesús tienes 10 minutos Jesús para réplica si la requieres para tener réplica tendríamos que tener las preguntas del público que no alcanzamos a ver porque estamos prestando atención a lo que decía el compañero creo que bueno en todo caso también me gustaría destacar tres elementos uno esto de las campañas de desinformación pues ya digamos se ha socializado se ha popularizado hasta los términos bots trolls campañas pánico de campañas de pánico moral en fin de campañas de odio pero lo que sí es importante destacar es que de lo que se trata son estrategias de desinformación que tienen diferentes expresiones diferentes formas y una es esta cómo se organizan digamos o se compran cuentas de twitter o lo que sea para poder influir en la conversación o se organizan ejércitos pagados para llevar la conversación al puerto que uno quiere o al sentido que uno quiere entonces manipular la conversación esas digamos las formas más ya reconocidas de manipulación antes teníamos en el caso del ecosistema mediático de los medios tradicionales cómo el poder político desde atrás podía inducir la conversación el conocimiento de un tema pues controlando las redacciones controlando la forma en cómo opera la televisión la radio y los medios tradicionales la prensa hoy aunque lo intenta ya vimos el gobierno anterior de Peña Nieto lo intentó lo hizo gastó muchísimo dinero con cero resultados o con resultados adversos también pensar que estas estrategias cuando son muy claras para el público pues son rechazadas pero ahora estamos ante escenarios de nuevas estrategias por ejemplo las que vivimos en México con el grupo Berlín donde ahí tienes la interacción o se tiene la interacción de organismos no gubernamentales con periodistas contratados por empresas con las empresas periodísticas con columnistas con comentaristas todo sincronizado todo con la misma con el mismo enfoque con el mismo sesgo editorial o para decirlo en términos reales con la misma consigna entonces eso es un digamos dicho de manera muy cordial pues son más rollerías que atentan contra la democracia si nos viéramos un poquito más estrictos serían atentados contra la democracia porque están queriendo construir una realidad mediática o una opinión pública fabricada que no es real que no es orgánica y eso pues los de Twitter sabrán muy bien cuando las conversaciones son reales y orgánicas y cuando son estrategias de desinformación de este tipo por ejemplo en México una de las situaciones que estamos viviendo cotidianamente es el establecimiento como una especie de redacción de una estrategia para defender ciertas ideas ciertos intereses y entonces vemos expresados en diferentes medios como incluso se comparten la información previa y como está respaldada por editorialistas de diferentes medios y luego como respaldada por comentaristas en radio y televisión y por entrevistados entonces algo que parece algo muy mecánico muy normal muy generativo democráticamente en realidad son estrategias de desinformación porque son construcciones mediáticas para manipular a la opinión pública por eso cuando se ha hecho la crítica desde el gobierno de que existen estas realidades de que hay organismos como mexicanos contra la corrupción y la impunidad que reciben financiamiento privado y que en el fondo terminan defendiendo intereses privados pero que además no solamente es que compran o que han pagado el trabajo de periodistas profesionales que hacen periodismo de investigación sino que también participan en estrategias para difundir esta información y que involucran directores de periódicos dueños de medios de comunicación periodistas opinadores pues a esto yo creo que es importante por la salud de la democracia transparentarlo transparentar cómo se financian estas estas formas de manipulación informativa o de información porque además podría ser con buena intención este hacerlo así pero que la gente sepa sepa que están coordinados con columnistas con reporteros con dueños de medios con las empresas para que la gente sepa desde dónde se está hablando a quién a quién se está defendiendo o por qué se está enfocando la información hacia acá o por qué los ataques al gobierno en muchos casos no en todos pero en muchos casos están forman parte de esta estrategia y creo que es importante esto lo digo porque además vivimos todos en tiempo real atentos a lo que sucedía en nuestro país vecino de Estados Unidos esta mesa es sobre México pero este es un tema que afecta el ecosistema mundial de información el momento en el que los medios de comunicación y las plataformas deciden cerrar la transmisión del presidente de los Estados Unidos hoy es presidente porque consideraron que lo que estaba emitiendo eran mentiras eran fake news pero a mí me preocupa así como como decía Hugo de que Twitter no se puede arrogar esa autoridad de decir que es falso y que es verdadero me preocupa que los medios de información puedan definir qué deben escuchar los ciudadanos y qué no deben ver y escuchar porque tenemos que ir a una sociedad donde todos seamos adultos y responsables de lo que decimos y de lo que hacemos y en ese sentido si un político un gobernante dice mentiras que las escuchen los ciudadanos y que las juzguen los ciudadanos no los medios y no a la censura previa porque es muy peligroso en este debate alguien se arrogue la autoridad moral de decir y censurar tanto las plataformas como los medios en este caso las transmisiones de en vivo de las televisoras y de la radio y de las plataformas creo que es muy importante este tema porque creo que yo estoy de acuerdo con Hugo es la desinformación solo se puede combatir con más información y así que si existen manipulación informativa de algunos medios de comunicación solo más información y con debate público se va a poder digamos contrarrestar las malas informaciones o estas desinformaciones por eso creo que hay que abonar por la libertad hay que abonar por el derecho de los ciudadanos a estar informados e incluso de las fake news para estar prevenidos y tener la capacidad y la vacuna social y mediática para contrarrestar estas como se ha hecho por ejemplo en el caso del gobierno mexicano para combatir la infodemia en el caso de la pandemia se nombró un vocero diario se da información y se digamos se da la réplica a todas estas falsas informaciones es una manera también de educar a la sociedad de prevenirla y de poder tomar las decisiones y los comportamientos adecuados para combatir la pandemia pero también para otros temas de interés público esto puede funcionar ahí lo dejo gracias muchas gracias Jesús vamos yendo yo creo de lo de lo general a lo particular ya salió salieron casos como la operación Berlín como mexicanos contra la corrupción en fin esto es exactamente lo que se persigue un debate civilizado informado documentado porque el principal beneficiario es el ciudadano ciudadano común pues adelante Hugo tienes 10 minutos por favor sí sí claro nada más para aprovechar y redondar volver el tema de coordinaciones o estos términos que debemos ser muy cuidadosos muy cuidadosos en tildar crítica como orgánica o inorgánica la coordinación y lo decía al final de mi intervención se da de los dos lados se puede dar para apoyar un movimiento o se puede dar para denostar un movimiento y el problema es que si seguimos polarizados y nos etiquetamos en conversaciones de yo soy pro o anti todo lo que cae en el otro lado automáticamente lo asumo como falso como automatizado como robotizado coordinado etcétera y eso es un riesgo porque entonces ni siquiera entramos en la conversación inmediatamente calificamos algo como inorgánico y entonces ya no converso con esas personas y repetimos eso tendrá que evaluarse y estudiarse sobre todo cuando son coordinaciones humanas que vuelvo a subrayar la empresa no ni promueve ni vende ni coordina y serán otras personas que tendrán que ver quién está hostigando o financiando esto y hay buena información e investigación periodística y de centros académicos respetados que precisamente pueden hacer eso porque el protocolo el API de Twitter es abierto y eso refuerza el compromiso con la transparencia que hemos comentado y subrayado varias veces también retomando muchos de los comentarios que veo en el chat de esta ponencia volver a entender y subrayar para muchos de los que nos acompañan que Twitter no es un medio de comunicación y hay que entender no entender estos no entender cómo funcionan las plataformas digitales porque no hay un editor en Twitter el contenido lo hacemos todos por ende volvemos a este tema de ideologías y sesgos y censuras etcétera no hay una persona que esté calificando calificando qué va o qué no va a la plataforma en función de estos criterios lo único que se interviene es cuando hay comportamiento abusivo y aquí hay que entender que cuando estamos radicalizados polarizados y tenemos un lenguaje álgido muchas veces cruzamos esa línea y lo pueden ustedes comprobar alguien que dice es que no puede ser que me hayan ilimitado o me hayan removido un tuit cuando nada más estaba criticando o celebrando esta acción y cuando uno ve el lenguaje lo hacían con una amenaza de violencia no solamente estaban diciendo no estoy de acuerdo estaban diciendo no estoy de acuerdo y ojalá te peguen o te voy a pegar y eso ya cruza la línea pero cuando estamos tan politizados perdemos esta capacidad entonces coincido también con el último punto sobre todo que reforzó Jesús de esta solución se da solamente con más información con más información y más calidad de la información y en eso está en todos había una muy buena pregunta en el chat que me permito que decían cómo dar estos tips para entender la veracidad de la fuente y esto habla también de qué procesos mentales tenemos cuando consumimos información online cuando vemos contenido online tenemos que hacernos preguntas igual que cuando vemos contenido en otros medios en medios tradicionales o en prensa o en la radio etcétera que es ¿quién lo está diciendo? ¿dónde están los hechos de lo que está diciendo? ¿dónde lo dijo? muchas veces parte de las informaciones porque a lo mejor eso es verídico pero se dijo hace años o se dijo hace semanas no está pasando en el momento y dónde están los elementos que soportan este tipo de información estas preguntas tan básicas y que todos dirían es obvio la evidencia demuestra que no las hacemos cuando esa fuente viene de un punto de vista contrario al mío inmediatamente lo catalogamos como falso y por lo contrario si viene de una persona una entidad una figura pública de la cual yo comparto esa opinión la tomamos como verdadera entonces el debate y por eso es importante la crítica y es importante defenderla y es importante tener estos diálogos porque tenemos que empezar a ver esas conversaciones del otro lado de lo que podríamos etiquetar repito de manera muy errónea como inorgánico o orgánico porque entonces no vamos a entender si los que están diciendo tienen fundamentos o no por último repito y subrayo el tema de las coordinaciones y las campañas desinformación sobre todo las campañas de manipulación Twitter no solamente las combate las combate constantemente y las reportamos periódicamente en nuestro informe de transparencia que ustedes todos ustedes pueden ver ahí podrán ver el volumen de cuentas que les decía que son más de 97 millones de cuentas automatizadas o robotizadas las hemos eliminado suspendido de la plataforma por violar estas reglas de Twitter y no solamente eso hay un número muy importante significativamente que habla del esfuerzo significativo que esto va en la materia de cuentas que ni siquiera permitimos ya que entran a la plataforma gracias a la tecnología que cada vez evoluciona y esto va a ir avanzando cada vez más concluyo nada más con un tema importante en cuanto a lo que hace Twitter o la actividad proactiva que hace Twitter hace 2 años un poquito más de 2 años el 100% del contenido que era intervenido en Twitter ya sea para remoción limitar etcétera se hacía únicamente por reportes de los usuarios hoy por hoy este ya es un porcentaje alrededor del 50% el cual el sistema repito colegiado basado en señales técnicas y en contexto ya remueve de las plataformas alrededor del 50% y esto es gracias a la tecnología y a personal que hemos capacitado y entrenado en este tema por el compromiso que tenemos por proteger la salud de la conversación pública muchas gracias cedo el espacio para que hayan preguntas de la audiencia estás en miota Arturo muchas gracias a Hugo el debate continúa las preguntas son muchísimas llegan por todos lados hay una pregunta por ejemplo que nos mandan que dice esto va más allá de la desinformación se trata de una disputa por las narrativas para influir políticamente cuántas campañas de desinformación han detectado en México Twitter contra el actual gobierno otra pregunta es para Hugo ¿qué pasa con el superpoder de empresas digitales como Twitter? por ejemplo respecto a la evasión de impuestos la decisión en las elecciones y negocios turbios como los negocios sexuales es un asunto que refirió Hugo en una de sus participaciones yo tengo otras preguntas aquí ¿cómo podemos contrarrestar las oleadas de desinformación produciendo más contenidos nuevos contenidos contenidos diferentes? la televisión no ha entendido cómo funcionan las nuevas tecnologías y ha perdido la mitad de la audiencia Twitter tiene las reglas que Hugo diga pero no las aplica que Hugo dice pero no las aplica a todos por igual otra planteamiento o punto de vista entonces ¿por qué censuraron todos los comentarios de Donald Trump si no tienen las empresas o las grandes empresas mediáticas o de redes sociales tendencias políticas? para el doctor Hugo también ¿puede sugerir a la ciudadanía cómo verificar o consultar fuentes fidedignas? considero que este tema es necesario para educar nuevas generaciones a Jesús que hable más sobre el tema de la desinformación y cómo combatirla les dejo esas preguntas tienen nos queda ya poco tiempo tenemos que cerrar a las 12.25 tienen cinco minutos cada quien para para responder las que más les interesen o las que consideran más urgentes por favor adelante Jesús sí muy brevemente bueno lo primero estoy de acuerdo con quien preguntó y que imagino que es parte de lo que muchos están pensando de los que nos están viendo que hoy el campo de la información es un campo por la disputa del tipo de sociedad que queremos es importante no no dejar lo de lado es el centro del debate es el centro donde construimos nuestro imaginario donde construimos las ideas nuestra representación de los problemas diría alguien que en ese campo lo que está en juego dicen las narrativas el sentido común es decir qué es lo que piensa la gente de por qué son los problemas cuál es la causa de las cosas que vivimos es muy importante qué respuesta tenemos frente a cada uno de los problemas y precisamente para distorsionar o para beneficiar algún interés que en particular pues se hacen estas campañas de desinformación en el caso del gobierno de México tenemos una estrategia para contrarrestar la desinformación pues por un lado basada en gran medida en las conferencias de la mañana con el presidente de la república donde ahí se exponen las razones la información de las decisiones que toma el gobierno por qué se toman y luego al mismo tiempo se hace deliberación en el sentido de que se responde se hace réplica se responde a los cuestionamientos a la información que publica los medios de comunicación a los ataques que hacen los actores políticos de la oposición y a las preocupaciones de la opinión pública y de los ciudadanos esa es digamos una herramienta única en el mundo donde un gobierno se expone frente a los medios de comunicación a explicar pues sus razones a razonar a veces en tiempo real y de dar rendir cuentas cada día a los ciudadanos evidentemente también hay una preocupación por explicar y razonar la interpretación que se tiene de los problemas porque estamos en un proceso de cambio y a veces todavía cargamos con la inercia de cómo se piensan los problemas y cuáles son las soluciones por eso se hace énfasis en hacer el contraste con el pasado de traer la historia como un elemento que nos permita reflexionar nuestro acontecer actual y poner en perspectiva que lo que estamos haciendo tiene dimensiones de ese carácter histórico entonces por eso es importante esas son las estrategias por otro lado en redes a través de las secretarías y de los funcionarios públicos pues está informando permanentemente para poder cumplir con lo que manda la constitución de que el gobierno transparente su acción y al mismo tiempo informe a los ciudadanos de las acciones que toma para resolver los problemas que le aquejan en ese sentido solo terminaría diciendo que pues tenemos un gran pendiente porque muchos pendientes pues pero uno es cómo resolver la paradoja de tener una agora pública un espacio público administrado con reglas privadas o sea administrado por privados en este caso grandes corporaciones que además introducen por razones tecnológicas de flujo de información introducen una serie de condicionamientos técnicos algoritmos formas en cómo fluye quién quién puede verlo quién no puede verlo quién digamos tiene acceso a la información aunque sea aparentemente abierta pues no es tan así entonces cómo necesitamos todavía reflexionar más sobre esta esta situación que por un lado garantizar la libre circulación de ideas en las plataformas pero también el libre acceso y por eso la neutralidad de la red viene a ser una demanda democrática mientras tengamos esta esta administración privada o pública pero que se garantice la neutralidad del espacio donde delibera y donde se intercambia información productos culturales y demás los ciudadanos y eso es una una demanda una exigencia contemporánea por el otro lado que el gobierno garantice en el caso del gobierno de México garantice la libertad de expresión proteja a los periodistas y de y de garantías para que haya libertad en todos los niveles incluso para el periodismo ciudadano para poder ejercer esta este este proceso de información y de y de réplica y promover espacios para la libre discusión en medios públicos en las plataformas para que hay puntos de referencia donde con pluralidad sin un interés digamos económico político partidario pueda la gente contar con espacios y ese es el papel de los medios públicos de donde se garantice el 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 derecho a la información como lo dice la constitución y la libertad de expresión entonces yo creo que y el y el libre acceso a la cultura el libre acceso al entretenimiento y el y el y el libre ejercicio de los derechos culturales que incluye también parte de estas de la información y del intercambio libre que debe haber en las redes y en los medios muchas gracias jesús este muy interesante tus planteamientos estamos de sin duda en una en una etapa inédita sin precedentes es fundamental esto que dices de de poner en contexto de ver hacia el pasado etcétera este ahora toca el turno a hugo por favor hugo adelante claro muchas gracias arturo y bueno fueron muchas preguntas pero voy a tratar de utilizar aquellas que nos permiten dar la respuesta más amplia en cuanto a muchas de las de las intervenciones relativas a lo que pasó en las elecciones estadounidenses y cómo obraron los medios esos y medios tradicionales y una plataforma abierta como lo es twitter es claramente una diferencia abismal y podrán ustedes discutirlo con especialistas en libertad de expresión porque lo que se hizo se contextualizó y aquí hay que entender cuando se aplican reglas como rige al inicio de la intervención el internet no es el viejo oeste twitter definitivamente no es el viejo oeste existen reglas procesos y procedimientos y cuando uno entra a esta red abierta y conoce las reglas que están claramente ahí y a veces hay que aceptar muchas personas desconocen que por ejemplo el desearle un daño físico a una persona viola la seguridad de esa persona y no es libertad de expresión eso no puede ser clasificado como censura eso es un comportamiento abusivo que si se permite elimina voces importantes en la plataforma y eso no lo podemos permitir retomando el tema con el caso de las elecciones estadounidenses ese contenido no se censuró se intervino y se estaba disponible para que los usuarios lo pudieran ver pero con una clara advertencia de que ese contenido era violatorio a las reglas de twitter y se mantenía por venir de un personaje público y no era cualquier contenido no estábamos hablando de que el 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 presidente hubiese dicho algo inverosímil estaba hablando sobre la integridad del proceso electoral poniendo en riesgo entonces el proceso en sí mismo cuando los hechos decían otro tema y estaba está basado de nueva cuenta en una regla en la regla de integridad electoral que twitter no publicó el día anterior a la elección la publicó seis meses antes de la elección la difundió y se le informó a los actores participantes en el proceso entonces no se puede decir censura cuando se conocen las reglas y hay un proceso de intervención esto es importante y creo que también contesta muchas de las preguntas que vimos sobre si twitter interviene de misma forma todo el contenido si twitter es bien la violación y el contexto no quien lo dijo salvo en una excepción muy particular que son personajes públicos que son electos ¿por qué? porque a ellos no solamente hay que intervenir porque ese contenido puede ser abusivo en el caso por ejemplo de COVID tenemos casos en México donde desafortunadamente si alguien dice algo que claramente contraviene la salud de todos como podría decir el no utilizar un tapabocas eso puede ponernos en riesgo a todos y se interviene pero se interviene en función de un personaje público y se explica ahí una leyenda que dice que es un personaje público es la única excepción para el resto de las personas mismas reglas mismos procedimientos y misma ejecución concluyo con muchas preguntas sobre cómo mejorar este espacio y cómo todos abonar a frenar campañas de desinformación viralidad acoso abuso etcétera y quizás si lo puedo resumir es un tema es muy importante entender realmente cómo funciona Twitter si seguimos viendo Twitter como un juego de las porras no estamos entendiendo la plataforma si no entendemos que la gran mayoría de los ciudadanos no nos identificamos ni con A ni con B yo no soy ni pro ni contra y esa es la realidad de la gran mayoría de los mexicanos no entendemos que si jugamos a la etiqueta hashtag arriba en mi partido hashtag abajo ese partido estamos hablando con polos muy polarizados ser tendencia en Twitter no puede ser el objetivo de comunicación política de nadie y ojalá lo escuchen quienes aceptan y a veces promueven estas campañas de coordinación humana porque les están vendiendo espejos y humos eso no es cierto ustedes platiquen simplemente no me crean a mí platiquen comúnmente con cualquier persona y dígan si él o ella votó porque vio hashtag gana mi candidato jugar a las porras no abona a nadie entablar en el diálogo enriquece y entonces ahí sí podemos construir y al mismo tiempo va a frenar los incentivos que bien hablaban Jesús y otros especialistas han dicho anteriormente que existen para la gente que quiere perversamente hacer esto si entendemos y abonamos todos a que eso no sirve para nada a jugar a las porras y a dialogamos entonces vamos a ver una realidad muy diferente que repito es la realidad por cierto de todo mundo que está en Twitter y no habla de política únicamente muchas gracias Arturo y Jesús por este espacio muchas gracias Hugo hay que felicitarnos tenemos unos minutos más y tenemos una pregunta importante dado que este seminario se ve es seguido no solo en México sino en diferentes países de América Latina por no decir en todos los países de América Latina en varios países de Europa en fin hay miles de seguidores hay miles de cientos de preguntas mucha participación vamos a plantear una última pregunta y yo creo tendría unos tres minutos cada quien es muy interesante porque se refiere a América Latina dice en Bolivia Brasil y Argentina se ha denunciado que los grupos de derecha utilizan las redes sociodigitales para orquestar campañas de desinformación que buscan desestabilizar gobiernos de izquierda algo así podría pasar en México adelante Jesús por favor tienes tres minutos bueno pues todo proceso político pues puede digamos generar una situación inédita en sus países pero bueno aquí de lo que se trata es que de explicar que así como hay procesos de cambio hay procesos de resistencia y entonces cuando hay un proceso de cambio los que no quieren ese cambio porque se han beneficiado del anterior régimen económica política o como sea pues no quieren que ese cambio ocurra y entonces ponen obstáculos uno son campañas mediáticas campañas de desinformación y en las redes aquí no hemos hablado de otras plataformas muy populares como whatsapp que son de intercomunicación este que también ya donde ya hay ahí hay estrategias de desinformación y entonces ahí es muy distinto como digamos construir vacunas para la desinformación y entonces como le llegan directamente a la gente pues hay que construir estrategias de información que le lleguen a la gente que contrarresten estas no hay otra lo dice el presidente de la república de méxico la prensa solo se puede regular con la prensa la información o la desinformación solo se puede regular con más información con esta libre deliberación yo creo que hay que introducir hay un elemento en esta conversación en redes en los espacios digitales y es el de cómo construimos una cultura de la paz es decir cómo construimos reglas democráticas para hacernos escuchar pero también para oír para incorporar los argumentos del otro para ir construyendo consensos cómo hacemos para que las plataformas digitales nos sirvan para tener mejores leyes para tener vigilados a los gobiernos para evitar la corrupción para que las empresas no abusen y no hagan trabajo esclavo que no destruyan el medio ambiente cómo hacemos para tener un mundo mejor a partir de estas herramientas que hoy dispone la humanidad que antes no disponía pues el reto es muy grande y el reto involucra a todos a gobiernos a las empresas que administran las plataformas a los ciudadanos a las universidades públicas a las universidades privadas a todo mundo por qué porque si queremos si hoy contamos con unas herramientas donde todos estamos concentrando nuestra atención nuestra actividad nuestro consumo y ahora más en la pandemia cómo hacemos para que estas esto que ya es de uso común y masificado e intensivo pueda ayudarnos también a construir mejores sociedades entonces para ello una regla de oro es pues la tolerancia el aceptar los argumentos del otro pero los argumentos no los ataques entonces es como construimos una es una oportunidad única de construir una civilización que nos incluya a todos hoy tenemos la capacidad de emitir un mensaje ahora construyamos la capacidad de dialogar de escuchar y de revolver incorporando de ponernos en los zapatos del otro y de incorporar sus argumentos y sus preocupaciones y también de precisar y aclarar cuando son auténticas o cuando en realidad lo que hay es la defensa de intereses lástima que un foro no ayuda para acabar con todas las fake news que hay sobre el gobierno de México pero bueno participaremos en otros y haremos estrategias mucho más concentradas en la sociedad para que poder llegar en información y que no se lleven una mala impresión de que este gobierno favorece solo el petróleo y no las no las no el medio ambiente es uno de los gobiernos con mayor compromiso con el medio ambiente de protección y de ayuda para el desarrollo de nuevas tecnologías de energía alternativa y esto por el debate como hay de la salvaguardia y protección de la industria que tenemos que es una industria nacional que es el soporte de la soberanía nacional pues para quienes quieren colonizar tanto la industria petrolera como el desarrollo y la producción de energía pues distorsionan el debate pero bueno habrá momentos en los que para que se pueda llevar a cabo debates yo invitaría a que debatamos los grandes proyectos que tiene el gobierno el tren maya el transísmico el aeropuerto de santa lucía en fin todo el apuntalamiento de las empresas públicas de energía etcétera que son preocupaciones de la opinión pública y como resolvemos temas de como la violencia como los feminicidios como la discriminación y el racismo que hoy todavía están en boga en nuestro país y que excluyen a las poblaciones de los pueblos originarios indígenas entonces creo que hay temas muchos que abordar y creo que vamos por buen camino el optimismo que tenemos como gobierno es que contamos con una sociedad madura una sociedad responsable y una sociedad que tiene un deseo de participar de informarse y de nunca más quedarse en su casa esperando a que tomen las decisiones por ellos y bienvenidos al debate con la libertad de expresión y cumpliremos como gobierno la parte que nos toca que es garantizar que haya libertades y garantizar que haya el derecho al trabajo periodístico y por supuesto que haya consecuencias a quien atenta contra los derechos humanos de otros mexicanos y de otras personas que vivan en el territorio o estén en el territorio nacional como de quienes se sientan agredidos por quienes quieran censurar o atacar pues digamos que la garantía del actual gobierno será a favor de la libertad a favor de los derechos y de la democracia y bien cerramos cerramos Jesús cierra con una última idea la idea es que necesitamos más democracia más libertad más información y nuevas formas de participación y tenemos que también diseñarlas aquí en las plataformas bien muchas gracias adelante Hugo tienes 3-4 minutos gracias ante la pregunta de si se han detectado coordinaciones para incidir en contra de algún gobierno de la región y por cierto saludos a todos los que nos observan en América Latina de habla hispana Twitter agradezco mucho la pregunta porque repito un tema que ya había dicho es el protocolo de Twitter es abierto y eso permite mucha investigación independiente que ha demostrado que hay coordinaciones a favor de un gobierno en contra de un gobierno de todas las ideologías políticas por cierto pero Twitter no solamente es cuando tenemos certeza absoluta de estas coordinaciones y sobre todo cuando estas han sido financiadas por los estados tenemos un archivo único en la industria el más amplio y transparente que existe en el cual no solamente tomamos acción ponemos esas cuentas y ese análisis a disposición de especialistas esto es un tema que hemos hecho de manera continua y en varias ocasiones y tengo que decir que han salido en América Latina varios estados de la región ahí vinculados por ejemplo coordinaciones para beneficiar a ciertos gobiernos de la región ustedes lo pueden ver en este blog porque es transparente y lo seguiremos haciendo cuando tengamos repito lo que dije en toda la intervención que es certeza absoluta no imprecisiones no lugares vagos o comunes o líneas grises que pueden afectar la participación ciudadana de todos entonces por supuesto que lo tenemos lo hemos publicado y lo seguiríamos haciendo y además volviendo al tema de cerrar ya la participación y la intervención reiterar el tema que coincido claramente con Jesús que esto esto se logra únicamente con la participación de todos de todos los que vamos a Twitter y hacemos esa conversación porque de todos los sentidos en el ver ya les comentaba que Twitter interviene o remueve 50% del contenido que viola las reglas necesitamos su ayuda para ese otro 50% si ven este contenido muchas preguntas de por qué no se actúa con A, B o C porque posiblemente no lo hemos detectado nosotros y por ende agradecemos mucho el que lo reporten por eso trabajamos por ejemplo con colectivos de todas las autoridades de periodistas de mujeres activistas etcétera para frenar incitaciones a la violencia compartir imágenes íntimas en consentimiento había muchas preguntas de explotación sexual infantil que ya reiteré que es un crimen y no solamente eso un crimen que hemos capacitado a la Guardia Nacional y hecho talleres con la Interpol a nivel internacional y en toda América Latina para intervenir y remover este contenido absolutamente inaceptable en las plataformas entonces está en todos agradecemos mucho por este espacio porque la última parte es el diálogo continuo y este diálogo que tenemos abierto que agradezco de nueva cuenta no solo a la UNAM sino al vocero a Jesús por este diálogo que también va muy de eco con lo que ya se ha expresado de la necesidad de tener esta información de Twitter y en estos espacios públicos aprovechamos mucho esta ocasión Muchas gracias Hugo muchas gracias Jesús realmente ha sido un debate enriquecedor abierto la apertura del actual gobierno se observa desde hace dos años es sin precedente la apertura de Twitter la estamos viendo en este momento con la participación de Hugo uno de sus directivos con una función muy importante la intención de Jesús de seguir debatiendo la intención de Hugo en el mismo sentido pues solo resta agradecerles de verdad como dijimos hace rato el gran beneficiado es el ciudadano común la sociedad los grupos que están y estamos todos ansiosos todos los sectores de mucho más información de más debate de intercambio de ideas de propuestas y de apertura como bien coincidieron Hugo y Jesús pues solo nos nos resta agradecer a la UNAM a nuestra universidad al PUETS el programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad que dirige el doctor John Ackerman orquestador de todo 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 este debate toda esta riqueza no se olviden que al rato participarán el presidente del estado multinacional de Bolivia el presidente Luis Arce con un mensaje al pueblo mexicano y también el expresidente Ernesto Samper más tarde después de la comida a las 4.30 pero enseguida de esta mesa viene otra mesa que se llama Rutas perdón perdí el nombre aquí pero se llama el reto democrático de las redes sociodigitales es muy importante porque de alguna manera va a ser una continuación de este debate que nos plantearon muy bien Jesús y Hugo y en el que van a participar periodistas y especialistas como Gabriela Varkenten como San Juana Martínez como Julián Macías especialista de España en redes digitales también en fin solo les pedimos este vínculo se va a cortar y solo les pedimos por favor que lo vuelvan a retomar aquí en nuestras redes en YouTube en Facebook en la página del Poets etcétera pues muchas gracias muchas gracias de verdad un abrazo muchas gracias saludos felicidades a todos gracias Jesús un abrazo un abrazo un abrazo